hola bienvenidos al canal youtube artroya en tu idioma hoy vamos a ver en detalle cómo funciona el secuenciador del microbrut vamos a la página internet de artroya vamos a elegir la opción products dan clic en microbrut luego la opción resources y vamos a descargar un software que se llama microbrut connection hay uno para pc y uno para mac este programa es muy útil para cambiar los parámetros del microbrut y sobre todo para la parte secuenciador una vez que ya lo descargamos lo vamos a abrir aquí vemos arriba a la derecha que dice not connected eso es porque mi microbrut no está conectado todavía con el puerto usb entonces lo conecto una vez que está conectado voy a dar clic en el círculo rojo y si todo está bien me va a aparecer como conectado y así puedo ver los parámetros actuales de mi microbrut por favor verifiquen que sus parámetros sean iguales a los míos ahora pasamos al microbrut y a la parte secuenciador tenemos un parámetro que se llama patterns que son las ocho memorias para guardar todas mis secuencias y para cada memoria puedo guardar una secuencia de hasta 64 notas luego tenemos el conmutador que nos da tres opciones off para desactivar el secuenciador record para grabar la secuencia y play para tocar la secuencia aquí el buiton rates que nos permite elegir la velocidad de la secuencia y viene con su luz roja abajo para ver a qué tiempo andamos y por fin el botón tape tempo que permite definir el tiempo de forma manual y este botón tiene dos funciones que vamos a ver ahorita primera etapa tenemos que crear nuestro sonido y vamos a grabar nuestra primera secuencia entonces dijimos por ejemplo la memoria 1 me pongo en modo record luego me pongo en modo play puedo transponer la secuencia y se dieron cuenta que el microbrut va a cuantizar cada nota de la secuencia entonces no importa la rítmica con la cual voy a grabar la secuencia ahora podemos grabar otra secuencia en otra memoria si me equivoco puedo regresar en off luego en record y volver a grabar mi secuencia ahora vamos a ver cómo introducir silencios en nuestra secuencia empezamos con una secuencia sencilla sin silencio cada vez que voy a accionar el botón te tiempo me va a introducir un silencio una cosa interesante con el lfo se puede sincronizar con nuestra secuencia en la matriz tengo el lfo que está asignado al filtro yo Y por fin tenemos en el Microbrute Connections Bastante opciones que podemos modificar para el secuenciador Entonces pues les recomiendo probar un poco todas esas opciones Una opción también interesante es que pueden sincronizar la secuencia del Microbrute Con un MidiTimecode externo Ahorita vamos a abrir Spark Y en las preferencias de Spark voy a mandar el MidiTimecode al Microbrute Y van a ver que cuando modifico el metrónomo del Spark La secuencia del Microbrute va a seguir este metrónomo Gracias por ver este tutorial y hasta la próxima Bye